...y las comunidades que están reclamando su derecho al presupuesto directo en Michoacán. El colectivo de emancipaciones, que fue el colectivo que impulsó, y lo van a platicar, yo creo que en una siguiente sesión también, va a estar por aquí Orlando, vino el programa, ellos ganaron el caso de Cherán. Y entonces, en las pláticas que tuvieron con las comunidades indígenas, estaban viendo cómo hacerle para que la comunidad de Pichátaro tuviera su presupuesto directo sin que pasara por el ayuntamiento y ellos pudieran administrarlo. Si uno piensa como abogado, la primera respuesta que a uno le viene a la mente, pues este es un juicio en materia administrativa. Estamos hablando del presupuesto que se le otorga al ayuntamiento. Entonces, si a mí hubiera llegado de primera instancia el caso, hubiera dicho, no, pues metemos un escrito en ayuntamiento, no nos dan eso, creamos el acto reclamado y nos vamos a lampar en materia administrativa. Pero de los diálogos con la comunidad surgió, pues la idea, dijeron, pues si el Tribunal Federal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, ya le dio la razón a Cherán en su sentencia, ¿por qué no seguimos yendo por la vía electoral para recorrer el presupuesto directo? Y entonces, ingresaron un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano para reclamar ese presupuesto directo. Y el argumento es, como este es un juicio para protección de derechos políticos, pues para nosotros ejercer nuestros derechos políticos necesitamos un cierto presupuesto y que nosotros lo podamos administrar libremente. Y ese fue el argumento que se planteó de la demanda y se ganó finalmente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Pero eso fue una consecuencia del diálogo que existió entre el colectivo y el movimiento social o el pueblo indígena, los autoridades tradicionales que estaban luchando por ese derecho. Entonces, yo sí parto, cuando uno ve estas cosas y tiene una visión un poco más cerrada, se va abriendo el camino de escuchar al movimiento. Es decir, escuchar y tener una relación de reposibilidad con el movimiento permite que el derecho vaya avanzando y vaya realmente respondiendo a las necesidades de los grupos organizados. Bueno, esos fueron algunos ejemplos de esta situación. Cuestiones que creo que es importante tomar en alguna estrategia de defensa del territorio. Tener una planeación jurídica, una planeación política, comunicacional, educativa, social, de seguridad y financiera administrativa. No siempre se puede, no siempre se tiene, esto no es una receta, pero yo creo que si las personas que están promoviendo un proyecto de defensa frente a alguna cuestión de cualquier tipo, es importante tener todas estas cuestiones en mente, al menos. ¿Cómo vamos a comunicar esto que estamos haciendo frente al pueblo? ¿Cómo lo vamos a comunicar al exterior, frente a los medios de comunicación, a la opinión pública? ¿Cómo vamos a proteger a los líderes sociales, líderes indígenas que están participando en el movimiento? ¿De dónde vamos a sacar recursos? ¿Si hay que acudir al tribunal? Pues está aquí, muchas veces las salas superiores del tribunal, pues están aquí en la Ciudad de México, en la Suprema Corte. ¿Con qué dinero vamos a acudir a pelear los derechos de la Suprema Corte? ¿Cómo vamos a convencer a las personas promoviendo un pueblo, etcétera? Realmente todo esto lo estoy planteando desde una abogacía, como lo mencionan también los titaneros del Colectivo de Emancipación, es una abogacía militante, es decir, no estamos tomando una posición neutral, sino realmente si uno se asume como militante y trata de ser coherente con la situación y buscar ser antihgemónico, anticapitalista y demás, y promover que el movimiento en el que uno participa pueda desarrollarse también de esa manera, en el entendido de que partimos de un diálogo entre las partes. Para esto se requieren algunas estructuras, que son instrumentos adecuados para conseguir los objetivos, algunas estructuras pueden ser tener un medio de comunicación al interior de la comunidad, estos sistemas comunitarios de agua, que son precisamente los que están luchando contra las mineras en el Estado de México, porque en el Estado de México hay muchos sistemas que no dependen del Estado, es decir, se organizan en asambleas, escogen una comisión, y ellos mismos son los encargados de hacer las gestiones que tienen que ver con el agua, los cobros, conexiones, etc. Entonces ellos tienen un órgano de comunicación del sistema comunitario que les permite informar tanto de la situación del sistema comunitario como de los temas que están afectando a la comunidad, eso es una estructura. Bueno, ya para ir cerrando, mencionar brevemente, específicamente dentro de la defensa jurídica, cuáles son los mecanismos jurisdiccionales de los que pueden echar mano en los procesos. Tenemos el juicio de amparo, ya tuvieron la sesión ustedes del juicio de amparo, es la principal herramienta de protección de derechos del juicio de amparo, usted puede reclamar derecho a la consulta, hechos territoriales, pero el juicio de amparo también tiene sus problemas, es un mecanismo jurisdiccional que surgió en una cierta época histórica y pues tiene sus vicios de liberalismo e individualismo, está hecho principalmente para proteger derechos individuales, aun cuando con muchas interpretaciones y mucha presión se está avanzando en la protección de derechos colectivos, pero en general los jueces y el sistema en general del mecanismo de amparo es un sistema hecho para proteger individuos, y como que cuando entra la colectividad cuesta mucho trabajo, los jueces tienen que darle mucho de la vuelta, tienen que argumentar, porque no es un juicio para eso, o sea, no fue hecho eso para eso, el juicio de amparo. Entonces, esos son los problemas con los que se controlan el juicio de amparo, muchas veces con esta noción de interés legítimo, que se supone que es un interés más amplio para que puedan demandar el juicio, ya en la aplicación concreta los jueces prácticamente siguen aplicando el interés jurídico, para ellos todos tienes que demostrar la afectación que tienes en tu comunidad o que sufres con respecto a un proyecto de examen. Se tiene que probar y se tiene que proceder la pericial, etc., la pericial de la antropología, o el impacto ambiental, o el impacto social, y demás, para probar esa situación. Juicio de nulidad. Hay un caso muy interesante en los pueblos de Oaxaca, que se llama, es una coalición de organizaciones por el agua en Oaxaca, no me acuerdo exactamente el nombre, pero ellos ganaron, por vía de un juicio de nulidad, el derecho a ser consultados respecto a un reglamento de vera. Aquí la situación es que, pues, el Ejecutivo Federal estableció hace muchos años un reglamento de veda. Entonces, no se pueden hacer pozos, no se puede extraer agua de ahí. Ellos, como comunidades organizadas, han estado haciendo actividades de infiltración de agua de lluvia, pozos de captación, etc., para poder volver a utilizar esa agua que está en los mandos acuíferos. El reglamento de veda se estableció, pues, precisamente, porque se consideró que ya había sobre extracción. Entonces, lo que ellos hicieron fue reclamar, vía juicio de nulidad, pues, la nulidad de ese reglamento. Ellos dijeron, ya cambiaron las condiciones en las cuales se estableció este reglamento de veda, porque nosotros hemos infiltrado agua y lluvia. Entonces, nosotros pedimos que se levante ese reglamento. Y, vía juicio de nulidad, llegaron a reclamar esos derechos, llegó hasta aquí a la sala regional también, que está aquí en la Ciudad de México, y emitió una sentencia favorable y señaló que los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación, a la administración y al uso del agua que se encuentra en su territorio. Es una sentencia muy interesante y muy buena para quienes estudiamos el derecho humano al agua, porque incluso también reconoce derechos de propiedad a los pueblos indígenas sobre el agua que se encuentra en el subsuelo. Y ahí lo correcto hubiera sido, si estaba reconociendo el derecho a la propiedad sobre el agua en el subsuelo, pues, ya no sería necesario el derecho a la consulta. Pero el derecho a la consulta, yo tengo la sospecha de que es un mecanismo que le permite al Estado institucionalizar los conflictos, mediarlos y quitarles gran parte de su sentido político. Es muy, por eso, yo creo que por eso el derecho a la consulta ha sido, ha avanzado tanto en los foros, etc., en las discusiones, porque es un derecho que, es un derecho de debido proceso y nosotros como abogados conocemos muy bien el debido proceso y estamos acomodando más o menos el derecho a la consulta a los principios del debido proceso de una u otra forma y es muy fácil de entender para nosotros ese derecho. Y también, y está en otro libro de Garavito, en otros dos libros, en lo que se llama Campos Minados y otro en Necidad.gov, donde habla, donde más o menos esboza esa situación, que el derecho a la consulta permite institucionalizar conflictos y desde esa institucionalidad permite al Estado manejarlos de una forma más sencilla. Bueno, entonces, en esa sentencia, pues sí, se llamó al derecho a la consulta y ahorita están en consulta con Bonagua para saber cómo se va a hacer un reglamento comunitario para el manejo del agua en esa zona. Entonces, el juicio de nobilidad también sirve en esos ámbitos. Acciones colectivas, que son más o menos recientes también, tienen sus particularidades procesales, se requieren un mínimo de personas para poder ser, para poder demandar en las acciones colectivas, se pueden reclamar afectaciones a derechos medioambientales, también hace poco se ganó en Oaxaca un caso de Río Atoyac, parece, por vía de acción colectiva y también se han ganado otros casos de ríos principalmente, con la reparación integral de ríos en los canales Xochimilco también se ganó uno de hace tres años, el problema que yo le veo a la acción colectiva es que es más tardado que el juicio de amparo, porque la acción colectiva tiene una primera instancia, tiene una instancia de apelación y todavía tiene la instancia del amparo y el cambio del amparo y la revisión, entonces creo que es más tardado lograr el cumplimiento del derecho de la acción colectiva, esa es mi apreciación. En juicios civiles pues está el caso de Hueso Tachi, Huertos H. En juicios penales pues ha sido muy interesante también el desarrollo de los juicios penales del pluralismo jurídico, de cómo los abogados han intentado y sobre todo los peritos en la antropología, han intentado mostrarle a los jueces que las personas que se dice que están cometiendo un delito realmente están haciendo uso de sus propios sistemas normativos y de su propia forma y concepción de vida. entonces yo creo que ha sido muy importante el desarrollo que se ha hecho desde la antropología jurídica en los juicios penales y que ya se está abriendo otros ámbitos. Creo que al inicio la antropología jurídica entraba al tema de juicios penales pero ahorita ya temas de territorio, de identidad, ya cuando estamos hablando de los de los megaproyectos. Ahí yo recomendaría un libro de Yuri Escalante que habla sobre el racismo judicial, es muy interesante, menciona varios casos sobre sentencias y por último el juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano que tiene que ver con el juicio de Cherán con juicios de libre determinación siempre que exista la posibilidad de que los pueblos puedan organizarse para elegir sus autoridades tradicionales uno puede interponer un juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano solamente obviamente con las salvedades sin prever el contexto social puede ser que un grupo diga nosotros queremos organizar los bajos y costumbres pero lo que está haciendo el tribunal o los tribunales electorales en el país es someter a consulta la decisión final es decir lo que se plantea es que a lo mejor una autoridad emite un acto administrativo que fue lo que hicimos en los pueblos de Xochimilco el año pasado ingresamos un juicio porque la autoridad estaba interviniendo inadecuadamente la elección de autoridades tradicionales emitiendo una convocatoria de forma unilateral se ingresó se ingresó el juicio se ganó se revocó esa convocatoria y lo que ordenó el tribunal fue que se hicieran consultas en los pueblos para determinar cuál iba a ser la forma de elección en este caso en otros casos en otras partes del país lo que hacen es sistema de partidos como en este caso la elección no tenía que ver con partidos políticos estrictamente pero en otros casos si es sistema de partidos o sistema de uso y costumbres y entonces ahí se somete a consulta por ejemplo yo tenía conocimiento de que Anayutla de los Libres en Guerrero se ganó el juicio se sometió a consulta y se perdió en la primera ocasión es decir ganó el sistema de partidos y eso para el movimiento social o el grupo que lo está peleando pues puede ser un golpe fuerte se desanima porque se tiene que volver a plantear la organización y entonces los partidos están pues ya ganándoles esa lucha entonces es muy importante ver el contexto social y quiénes son los actores que están en lucha antes de pensar en cualquier estrategia jurídica sí vamos terminando por último esto ya sería la última lámina mecanismos no jurisdiccionales que pueden servir en la defensa de pueblos indígenas el pluralismo jurídico comisiones de derechos humanos procuraciones ambientales y solicitudes de acceso a la información las comisiones de derechos humanos pues están obligadas investigando los hechos muchas veces pueden servir igual que las propiedades ambientales como órganos que ayuden a la investigación a conseguirnos documentación que a lo mejor no nos están otorgando las autoridades mecanismos de presión social mecanismos de presión mediática también pueden servir tanto las comisiones de derechos humanos como las propiedades ambientales y las solicitudes de acceso a la información pues por lo general sirven para construir el caso de inicio necesitamos cuando llevamos una demanda ante los tribunales pues tenemos que construir el caso y lo construimos muchas veces con base en la documentación que podamos obtener de las autoridades para demostrar sus violaciones por último quisiera darles una reflexión que me faltó decir al inicio que tiene que ver con esto que mencionaba también al inicio sobre el predominio del derecho en las luchas sociales y es algo que hay que tener cuidado en general porque cuando estamos en una lucha social contra medio de proyectos o sea por lo general los movimientos o las personas organizadas acuden a los abogados y entonces los abogados cuando hacen su demanda tienen que hacer una traducción de lo que están planteando los movimientos sociales en términos de derecho entonces tenemos ahí una primera traducción el abogado transforma la demanda social en derechos humanos o en derechos colectivos y ahí yo creo que ya se está perdiendo algo de lo que estaba pidiendo el movimiento siempre pasa y luego presentamos la demanda y hay otra doble traducción porque quien decide finalmente es el juez y entonces ahí lo que planteaba el movimiento lo que traduce el abogado y luego lo que termina traduciendo el juez pues ya termina perdiéndose un poco la demanda inicial entonces yo creo que ese es un riesgo en general de judicializar las luchas se está perdiendo mucho en ese ámbito en esa institucionalización y a mi se me parece un poco perturbador que que las luchas sociales estemos tan tan metidos en el derecho en lo jurídico que tengamos que hablar de derechos colectivos derechos humanos derechos a la consulta territorio los elementos y demás con ese riesgo con ese riesgo de que finalmente está decidiendo el conflicto es un órgano que se presenta a sí mismo aparentemente como imparcial que esa es la ventaja política que tienen y lo sabe el imperialismo y por eso en los países latinoamericanos está utilizando los órganos judiciales para castigar de corrupción a presidentes o expresidentes y sacarlos de la lucha política porque los jueces ya tienen una preconcepción la sociedad en general ya tiene esa preconcepción de los jueces son neutrales son no tienen ideología política son apolíticos y son objetivos en sus decisiones entonces pues lo que hacemos es que le dejamos a ese órgano supuestamente neutral la última decisión respecto a un conflicto y lo que termina pasando son resoluciones que ya no responden a lo que queda en el medio judicial en el caso de la tribu ya que por ejemplo se debió haber suspendido el proyecto porque ya había violación del derecho a la consulta previa y la relación de la suprema corte fue no importa que siga haciendo el proyecto o por ejemplo quien está decidiendo en última instancia que es lo que se consulta la suprema corte y el último criterio que sacó es que se tiene que demostrar el impacto significativo que produce el proyecto en las comunidades y pone unos cuatro criterios para saber cuál es el impacto significativo entonces ahí ¿cómo llegó ese criterio a existir en la suprema corte? pues a partir de las demandas que se plantearon desde los pueblos obviamente los pueblos no tienen la culpa pero llegamos hasta esa interpretación que ya está siendo restrictiva entonces yo creo que la judicialización tiene un límite y ese límite es que siempre va a ir las decisiones de los jueces siempre van a ir para atrás según lo que yo estoy viendo y pongo el caso del derecho a la consulta nosotros desde el sistema interamericano y nuestro stand internacional tenemos una visión muy clara del derecho a la consulta que debe ser aplicada siempre que sea sustentable etcétera entonces de repente la corte con impacto significativo le da en la torre a todo lo que está en el sistema interamericano y es por esa doble traducción que se está dando en llevar todo al terreno estrictamente jurídico judicial y con eso concluiría gracias las participaciones de los profesores las contradicciones en el derecho y en la realidad están puestas sobre la mesa entonces abro el micrófono lo más rápidamente posible para aprovechar el tiempo que nos queda para el diálogo preguntas participaciones compañero ¿alguien más para hacer una ronda? bueno a mí me pareció muy importante cuando auxilio al municipio bueno en el Estado de México en específico en donde decían que no estaban reconocidos como pueblo indígena por el Estado sin embargo pues en este momento que realizó un taller para saber o llegar al reconocimiento a mí me gustaría saber si se logró cómo se logró y si ahora el Estado los ha reconocido y pues también hacer el comentario que no es el único que hay bastantes y pues qué se podría hacer para hacer o reconocer o que el Estado reconozca a todos sus pueblos indígenas ¿Alguna otra pregunta o una intervención? pues bueno gracias a los dos por la disposición si me gustaría preguntarte algo Alejandro en particular mencionaste al principio de la perdón 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 sobre la pedagogía y la relación que tienen con el derecho entonces cómo por ejemplo es que se puede llevar ese proceso aparte tú dices que un poco el problema es la academia entonces me gustaría preguntarte qué otro tipo de acercamientos podemos tener como ciudadanos hacia el derecho mediante esta pedagogía que extiende el concepto de derecho bueno que es más incluyente sí pues a ambos quien quiera responderla me gustaría conocer su opinión sobre qué elementos ayudan a justificar que en la lucha de los pueblos se haga esta construcción social del derecho que jurídicamente podría justificarlo pero también qué otro tipo de acciones colectivas identitarias reconocimiento puede abonar en ese sentido y también algo que mencionó Alejandro Pedraza Karim Pedraza es digamos el horizonte de que las comunidades y los pueblos indígenas fijen sus propias condiciones y requisitos y exigen entonces lo que para ellos es mucho más benéfico está en relación con sus intereses y entidades y se busca su concepción de desarrollo esto que es centrado también cómo a través de qué mecanismos de qué estrategias de qué ordenamientos jurídicos podemos impulsar para ir llegando hacia ello qué es lo que está también ahí tenemos que ir trabajando para caminar hacia este horizonte bueno este ¿quién empieza? gracias sí bueno ¿cuál es el estado actual de la situación del Estado de México? bien esto es muy reciente se dio ese taller se está haciendo en compañía con otra acción civil se suspendió la mina y parece ser que la semana pasada se quitaban los sellos de expansión y se están construyendo otra vez entonces lo que vamos a hacer es regresar y ver de qué forma podemos trabajar ahí yo creo que partiendo de lo que les comenté el primero es apoyarnos de otras disciplinas pedagogos psicólogos sociales etcétera para construir esa organización social o ese reconocimiento en el territorio que fue una propia demanda de las personas dicen es que nosotros queremos sí el reconocimiento pero sobre todo queremos que el pueblo se reconozca a sí mismo que las demás personas se reconozcan a sí mismos como integrantes de este pueblo indígena entonces se va a tener que hacer todo ese trabajo en sesiones en las distintas manzanas en las calles etcétera para reconstruir esa identidad del propio pueblo esa es una cuestión y en lo estrictamente jurídico pues hay varios mecanismos es decir se podría recurrir con base en el sistema comunitario del agua también dice que tiene problemas con el presupuesto entonces está la vía del juicio para la protección de los derechos políticos electorales si lo decidieran así un reconocimiento estatal pues se podría reclamar como una una omisión legislativa incluso creo que hay un amparo incluso ahorita en la Suprema Corte que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos indígenas del Estado de México está en discusión puede ser esa vía o un amparo diciendo hay una omisión del legislador en reconocer algún documento a los pueblos indígenas o una omisión del ayuntamiento en reconocer cuáles son los pueblos indígenas aquí pero lo más importante yo creo el reconocimiento legal pues está en el papel pues a veces ayuda en los procesos sociales pero lo que más nos importa es construir esa identidad colectiva que pueda defender ser frente a los proyectos extractivos entonces estamos en ese camino cómo construir eso desde la ciudadanía el derecho desde la ciudadanía pues yo creo que más bien hay que valernos de otras disciplinas es decir yo creo que el propio derecho es algo que no hasta el momento no lo veo capacitado para hacerlo pero sí creo que si nos valemos de otras disciplinas de conocimiento sí podemos tener talleres sesiones asambleas etcétera en los cuales dentro de una comunidad podamos construir qué es lo que entendemos por derecho cómo creemos que sea el derecho en el sentido de cuáles son nuestras normas de convivencia cuáles son nuestros fines particulares como grupo como comunidad organizada etcétera hay muchas herramientas pero yo creo que más bien aquí los abogados tenemos que acercarnos a los demás a las demás disciplinas y ver cómo le podemos hacer para construir eso cuando estaba pensando en este seminario estaba precisamente en eso que en la carrera no tenemos esas materias como si tienen otras carreras de salir a hacer trabajo social sería muy interesante construir un trabajo social desde los abogados es decir cómo los abogados se colocan en los procesos de lucha sociales y qué pueden aportar desde ahí tendríamos que quitar toda la noción de positivismo jurídico porque nos enseñan pura norma cuando hay un problema cómo se interpreta la noción y hay tantas formas de que se pueden tener derechos desde la sociología desde la filosofía desde la pedagogía que más bien yo creo que tenemos que ser humildes y nosotros empezar a aprender de los temas que interesante nada más porque ahorita escuchándote ese es un experimento que voy a hacer yo el semestre próximo con los alumnos del primer semestre de derechos humanos voy a hacer vamos al trabajo de campo y a ver a platicar con la gente y a descubrir de este diálogo pues primero pues cuáles son los derechos humanos vamos a construir esto y busquen entonces la investigación discutamos en clase y demos una respuesta a las problemáticas ahí hay un caso por ahí que es lo que vamos a vamos a experimentar con los alumnos del primer semestre en la facultad de derecho entonces vamos a ver luego los contadores pero es que es muy necesario o sea la insistencia como lo dijo Alejandro de este judicializar por un lado la problemática de judicializar los movimientos sociales pero por otro lado la necesidad de encontrar vías que sean eficaces para poder resolver los problemas es un conflicto porque dentro de las vías pues no hay muchas veces la opción la alternativa diría panicar por favor Alejandro yo muy breve en realidad estoy de acuerdo solo recuperaría algo que dijo Alejandro que la estrategia jurídica y en particular la estrategia de derechos humanos dentro de la estrategia jurídica solo es una herramienta de muchas otras que no se pueden dejar de lado en particular esta de los movimientos sociales las acciones colectivas y la exigencia política tomar avenidas tomar edificios o sea hay un proceso de criminalización de esos mecanismos que históricamente son los mecanismos políticos por excelencia y una cosa que se me olvidaba decir o bien es que dentro de esta concepción del que yo intentaba presentar del derecho a la consulta es muy similar al del derecho a la protesta es un fin y medio en sí mismo tiene la doble valencia es el mecanismo de acceso a otros derechos pero bueno para no perder la idea recuperar esta cosa de que es un instrumento y como se construyen estos espacios pues yo creo que también teniendo en claro que la mayoría de los movimientos no busque independizarse ni romper con las instituciones sino saber que las instituciones respondan a sus exigencias en la declaración americana lo referente al artículo de la salud que si no me va a recordar el 18 no lo tengo precisamente en mente dice una cosa muy interesante en función de la salud dice es recuperar las medicinas espacias tradicionales de la comunidad para que perfeccionen y contribuyan a la salud nacional o sea hacer que sean un complemento estableciendo espacios de autonomía que siempre como un buen espacio de autonomía y para poner un ejemplo pues hasta la universidad tiene que ser de correspondencia recíproca hay espacios en los que va a funcionar de esta manera bajo la decisión de la de la comunidad o sea autodeterminación y en estos otros donde es insuficiente por este momento su aplicación queda delegado al estado pero siempre y cuando sea una relación de respeto recíproca creo que si se puede hay muchas instituciones que funcionan así solo es que el estado se niega a aceptar el valor de la capacidad de decisión de las comunidades bueno pues agradecemos la presencia y la participación tanto del doctor Alejandro Pedraza no queremos extendernos más damos por terminada esta sesión no sin antes entregar las respectivas constancias para el doctor Alejandro Cainz por su vez y para el doctor Alejandro Díaz aplausos